mis camaradas de sin límite de luchas estamos con el generalismo delirio yo ando muy preocupado no sé qué pasó se metió rayman vemos a delirio en una faceta nueva que está pasando delirio que pasó esta noche no sé qué pasó que está pasando creo que ustedes saben lo que nosotros estamos trabajando nuestro trabajo por nosotros solos la lealtad el respeto la humildad no no es de eso que se dieron ahí arriba lo que tuve que hacer con payment todavía siento que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!